Los estamos viendo, comenzaron los fuegos artificiales, la gente está filmando con sus celulares, otros que se vinieron con las tablets para poder filmar y sacar fotografías de este lindo momento. Se pueden ver ambas cabeceras, lo que estamos viendo en este momento es del lado de Santa Fe. Cuando uno cruza hacia Santa Fe, a través del túnel. Y mucha gente que está acá, buena, ¿qué le parece este espectáculo? Ah, re linda. ¿Re linda? ¿Y está filmando? Sí, sí. ¿Qué recuerdos tenés del túnel? ¿O qué te parece para vos esta obra? Tenía tres años. Tres años tenía, re chiquitito. Era re chiquitito. ¿Y cruzaste? ¿Qué te contaron? Ahora la verdad que sí, nada he cruzado, pero no, nada re linda, la verdad que es re linda. Muy bien, mucha gente que está por aquí. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? José. José, bueno, ¿qué le parece este homenaje para el túnel subfluvial? Es muy bueno. ¿Sí? Sí, el año pasado lo crucé en bicicleta, también se organiza la bicicleteada hasta el otro lado, también me gustó. Claro. ¿Y qué? Porque la verdad que es raro cruzarlo en bicicleta. Bueno, lo cortan el túnel para eso, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y qué sensaciones tuviste en ese momento? Bueno, la verdad que fue emocionante, también me gustó, estaba muy lindo. Y el espectáculo está muy bueno también, por lo menos tienen, no sé, esa idea de celebrarlo que también está buena. Son 50 años, yo tenía unos 5 más o menos cuando se inauguró el túnel. ¿Recordás algo? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo que caminábamos por la playa y todavía no estaba hecho, de eso sí me acuerdo. ¿Y qué te han contado del túnel? No, bueno, de eso es la historia de siempre. Aparte, se puede ver la historia del túnel en el centro de información del mismo túnel. Claro. Con las escuelas primarias nos llevaban ahí. Mirá qué bien. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, y ahora toda la gente está aplaudiendo. La verdad que es un momento muy emocionante. Mucha gente con alegría, la gente que está aplaudiendo.